Este es mi cuarto. Isa, saluda. Hola. Miren, chicos, estamos acá con Isa. Uy, hay dos camas, ¿no? Tres cuartos, ¿no? Sí, este es mi cuarto. Ah, ok. Saluda. Bueno, chicos, estamos con Chong y estamos con Nicky. Qué hermosa esta vista, hermanos. Muy bonito todo. Una arañita, una arañita. Lo mato yo, chicos, porque me puede picar en la noche. Me pica y me transforma en Spiderman. Vamos a ir a... Vamos a ir a lo de Yankee. Que es, Mari. Eso es un perro, mátalo. Mata a esa marica esa mundada. Mira, mata a esa mierda, ese de Spiderman. Marica, eso mata. Puta madre. Mata esa mundada. Está ahí. Písala, písala. Me da miedo, tengo miedo. Quítate, quítate, quítate ya. Tengo miedo que él... ¿Te imaginas reencarnar en una araña que te toque? Marica, se va a esconder, se va a esconder, se va a esconder y te va a matar. Me va a chupar la sangre en la noche. ¡Mátala! ¡Ay! ¡Ay, estoy, estoy, estoy! Creo que acá se puede gritar. Y todo lo que sea, porque estamos acá. Gente, ahora sí detonamos con duro, ahí nadie me va a escuchar. Nadie me va a escuchar. Bueno, ya... Espero algún día poder comprarme una casa así. Y ya nadie me tiene que estar requintando y no me tengo que estar... No me tengo que estar reteniendo. ¡Tíralo guante, gente! ¡Vamos! ¡Es no! Y nadie me escucha porque estamos alejados de todo el mundo de la ciudad. Lo bueno es que hay internet. Qué linda, cómo se preocupan. Busco un lindo lugar para que se hospede. Y acá me trajeron, miren. Qué bonito lugar, chicos. Qué hermoso lugar. Y... Y... Lo mejor... Bueno, esto solo voy a estar un día, nada más. Porque... TikTok ya me separó el 16 y el 17. Un hotel por... No sé dónde, pero tengo que ir a ese hotel. Lentes de sol. No, gente. Todavía no usan los lentes. Niki está cambiando. No puedo ver. Soy fiel... A mi tati. ¿Les gusta el lugar? ¿Les gusta el lugar? A mí me encanta, chicos. Yo me gustaría vivir acá. Yo siempre cuando voy a otro país ya me gusta vivir a otros lados. ¿Me puedes oír con la bulla? Bulla, bulla. No, o sea, poner una canción de fondo. O estás molesta. Mi teléfono está cargando. Entonces vas a gritar conmigo. ¿Bloqueador? ¿Tienes bloqueador? Porque si no te pones bloqueador vas a terminar como yo. Ya yo tengo un bloqueador. Yo no sabía que me iba a quedar un día. Yo te dije. Y me dijo que íbamos a venir a un lugar, pero no sabía que nos íbamos a venir un día. Tú que nunca apretas atención. Tú que nunca apretas atención. Nos vamos a quedar a dormir acá. No apretas atención. Oye, soy sonámbulo. Qué miedo, voy a ponerle seguro a la puerta. Estoy a dos horas de donde me estaba quedando. Los veo, bebés, los veo. Cualquier cosa voy a estar ahí avisando por Instagram. Ah, ya le avisé a bastantes de la élite. Pero bueno, igual en la noche con todo. ¿Vale, chicos? ¡No! No. Grupo D. Entre el top 40 de los mejores streamers del mundo. Y Me queinse. Si, ahí sale. Me que tambré. creo que ahora sí se murió canita por qué eres así conmigo mi celular se apagó no creo que se me apagó porque estaba en 60% por eso párate sécate y ahí tienes la toalla ya no te quiero esto está sonando porque se iba a explotar porque tú lo metiste en el agua tienes que meterlo en arroz porque tiene líquido aquí y no puede cargarse pégale 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 no le estamos pidiendo permiso le estamos diciendo que se levante y si no se levanta lo vamos a arrastrar de la cama pégale 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 eso dale con fuerza eso dale dale no suelta 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 lo estamos dando mi maquillaje lo estamos dando bañate y que por qué se bañó ayer cochino bañate me bañó dos veces ayer no importa hoy es hoy bañate cuál es el shampoo colina que es un colino que es un colino pasta dental ah ni qué ni qué pasta dental ay ay no puede ser piso un chicle qué asco hueón 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 casi me caigo teletransportación chicos ustedes hubieran visto eso ayer o sea de verdad marica ayer bueno eso lo van a ver en el video de youtube que va a subir caña nos montamos en un jet ski una moto acuática obviamente maneje yo porque yo no iba a dejar mis manos en la vida de ese mano ese está loco prefiero manejar yo entonces yo marica y él iba así y se agarró enseguida yo viste tú te quieres morir y cañita hizo así y se lanzó a salvar a nikki eso me dio mucha risa y después estaba apurado porque no podía salir el agua estaba así estaba así miren ay les hice spoiler así no era eso es canibalismo yo no soy choclito así que yo me lo puedo comer así que no sería canibalismo miren compré yuppies yuppies los yuppies son muy ricos estos saben muy ricos marica saben como maíz el paisaje lo quieren ver ok mañana irás a la ceremonia de premiación no chicos yo en tiktok no me invito a eso yo para eso no voy yo no estoy invitada eso es un evento de tiktok tiktok que invita a la gente a la una viene un carro que es como una cuatro y moto para cuatro personas obviamente voy a manejar yo nada más que claro decirlo primero yo casi mata a nikki ayer segundo nikki no sabe tercero nadie va a dejar que que alexis maneje eso es mi manera de morir yo soy la conductora elegida ¿Quieres decir hola? ¡Adiós! ¿Tienes rocedor? no toca para llegar a medellín voy a buscar mi sapato ¿Aquí va a hablar diciendo donde venden eso? ¿Dónde? ¿Aquí? mhm sí, en esto ah, sí, de verdad perdonen gente estoy con ojeras ¿Qué comiste? ¿Cómo dormiste? mal ¿Por qué? ¿Por qué? con Gigi todavía no me he visto ayer le estaban diciendo que yo me vi con Gigi cuando es mentira estaba en el mismo lugar que yo pero yo estaba con Isa y con Nikki ¿Estoy sacando ropa? estoy sacando ropa no había jabón así que con la misma agua la verdad metí las sábanas que ensuciaron ayer y las otras cosas que encontré ya yo lo mostré ¿Qué? eso es canibalismo no, estoy comiendo chiqui ¿Cuánto cuesta eso? como cuatro mil pesos menos tu ¿Cuánto cuesta cuatro mil pesos? como un dólar ¿Un cajano? sí, es muy caro cuatro mil pesos cuesta un dólar viene llenecito miren viene llenecito gente dije no ay perdonen es que son un choclito míralelo me dolió tú eres como rarito que está ah verdad le está lleno aquí verdad y ¿cuál vas a ver? 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 ¿es hispani bro? ¿cuál? ¿cómo se dice? ¿por qué estás contenta? ¿cuál vas a ver? no, ¿por qué estás contenta? ¿por qué estás contento? ya está ya está ¡oh! así se apreció también el cole ¡sí señor! ¡vamos, vamos! Team Corea Team Perú Team Corea Team Perú justo soñé que estaba perfecto en la natal ¡sí! ¿sí skill, Sean? ¡sí, sí! ¡sí! Dale, dale Ya te voy a dejar sin ir Diego Suabo, go en Ah, ya no O sea, tienes una vuelta ¿Y qué vas a meter ahí? Mi ropa mojada ¿Qué ropa mojada? Ah, ya, lo meto ahí Es que lo que pasa es que ayer me metí con el short pues Por tu culpa Es el short gris Está en la secadora, yo metí todo en la secadora ¿Agarraste mi ropa mojada que está abajo? Yo agarré todas las cosas mojadas que encontré Las metí en la secadora O sea, ¿entraste a mi cuarto cuando estabas durmiendo? No Tú lo dejaste tirado en el baño Ahora sí No, no, eché para allá Uy, ya, entonces ya lo estás secando Sí, lo metí hace rato Gracias De nada, distinto Hoy, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad en un gimnasio? Hoy ya me estoy ciflando Necesito mañana estar inflado No se puede ciflar algo que no esté inflado Claro ¿Tú y Cañita son novio? No No ¿Cañita? No huevón, soy Fernanfloo Todavía lo dicen, ¿no? Chistoso Voy a ir a La Piedra Que es el último El último lugar que voy a visitar Vamos a grabar toda esa parte Algunos TikToks Algo muy bonito Y luego me voy a cicalar Me voy a guardar el cabello Y en la noche no sé qué va a pasar Y mañana tengo el fest La ceremonia Y el día siguiente me voy Invita a Isa Isa al fest Le invitaría Pero yo no se puede invitar Absolutamente a nadie A menos que hable con mi manager Porque tenía plazo hace un mes Para invitar Vamos Vamos ¿Puedo llevar esto? Sí Se está comiendo el cabello Ya, 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 ya Miren, gente Cómo se los come Cometelos, cometelos Cometelos Chiquititas Tan rico Delicioso ¡Auch! ¿Terminé esto? No, titán Dicen que son gafas de soldador ¿Soldador? Sí El póntelo Ay, Niki, qué astérico No, son gafas de soldador Es que si la usa él Sí son de soldador Si la usas tú Son astéticos Bueno Vamos Vamos Niki Niki, ese carro ¿Cuál es? No era carro No, es carro, carro ¿Pero no te dije Que estábamos barato? ¿Cómo así? O sea, guiarte un carro normal Dice que era el carro Este que parecía cuatrimon No ¿Qué es ese carro tan fe? Ah, Isabela Ay, Niki Ay, Niki Vean El tuk-tuk es más caro Es más caro Y este carro Es un carro normal ¿Por qué no cogiste tuk-tuk? Yo lo hubiera Porque tenemos que pagar Como el doble, gente Ay, Dios mío ¡Horrible! ¿Qué es lo que pasa? ¡Mu Thoughts!